youtube esta plataforma que le dio la oportunidad a personas comunes y corrientes de poder subir sus trabajos es un gigante que no para de crecer con más de 150 millones de vídeos subidos por día con más de mil millones de usuarios casi un tercio de las personas conectadas a internet y abarcando en cuanto a su lenguaje al 95% de los usuarios de internet es considerado la plataforma de vídeos por excelencia si te pusieras a buscar en youtube transmisiones en vivo de seguro encontrarás gameplays podcasts o incluso bloggers que se ponen a conversar con sus suscriptores sin embargo hay quienes transmiten cosas comunes y corrientes como una calle transitada o el bello paisaje de una ciudad por la noche imagina que estás viendo una de estas transmisiones y de pronto ves algo paranormal en esta un objeto volador no identificado o una persona parada en la calle mientras coches la traspasan como si no existiera si te tomas el tiempo y encuentras algo raro no dudes en dejar tu comentario o enviarme un mensaje privado por twitter y es que este tipo de cosas pueden dar cabida a un sinnúmero de cosas raras sin embargo lo que está haciendo el canal de youtube de line up va unos escalones por arriba ellos mediante una transmisión online quieren demostrar que una muñeca poseída puede moverse sola y eso lo comprobarán con la ayuda de nosotros la muñeca tiene por nombre han y según el dueño está poseída por un espíritu de una niña de 13 años que murió hace 10 décadas la niña habría fallecido de tuberculosis en el 1900 en un hospital de lewisville en kentucky eeuu la muñeca no ha parado su transmisión desde hace tres días obviamente con pausas de cuatro horas por lo reglamentado por youtube pero una vez establecidas volvemos a ver a la muñeca sentada con el reloj y lo que parece ser un espectrómetro según afirman la transmisión se acabará el 10 de mayo y el objetivo es que los amantes de lo paranormal ayuden al sitio de line up a observar si la muñeca realiza algún movimiento extraño jennifer johnson representante del canal dijo lo siguiente nuestra transmisión envío se cortó en un punto y resulta que el cable de la computadora fue eliminado físicamente del cuarto donde se encuentra la muñeca de aquí a los días siguientes sólo queda ver qué pasará con esta muñeca y que los internautas hagan lo suyo para ver si encuentran alguna cosa fuera de lo normal un saludo a todos soy de cris alfa y adiós